Hoy catamos Vallovera Crianza, un vino de la denominación de origen calificada rioja hecho con 100% tempranillo. La bodega nos dice que este vino es el que paga las facturas, ya que con diferencia es el más vendido de la bodega y referente de ella. Con él han apostado por más fruta que madera, a pesar de haber pasado 14 meses en crianza en roble francés. La bodega Vallovera fue fundada en 1990 por Javier San Pedro y Ana Ortega. Javier decidió cambiar la visión que tenía su padre y generaciones anteriores para empezar a embotellar el vino. Esta bodega se sitúa en el municipio de La Guardia, en La Rioja La Besa, en la comunidad autónoma del País Vasco. Un municipio que para muchos seguramente sea el pueblo más bonito de España. Javier inició este proyecto personal embotellando los primeros vinos jóvenes en un pequeño corral de ovejas y fue en 1992 cuando ya pudo sacar sus primeros vinos envejecidos en madera y este fue uno de los primeros. Para maridar este vino yo te recomiendo un pincho de solomillo a la pimienta con un pimiento de padrón frito por encima. ¡Salud!